Muy bien chicos, acá tenemos este planteamiento, nos dan esta gráfica y basado en esta información ¿Qué podemos concluir nosotros? Hay que rellenar ese espacio, nos dan cuatro alternativas y es algo bastante conceptual pero aplicado a una función cuadrática, ok? Pausa el video, ¿Cuál de esas frases completa lo que plantea acá el ejercicio? Resuelvelo por ti mismo, ¿Pausaste? ¿Listo? Empecemos Mira que acá tenemos una gráfica de una expresión que sería Y o F de X, yo voy a colocar aquí F de X para que siempre familiaricemos que son dos cosas que se pueden representar así AX al cuadrado más BX más C, la fulana función cuadrática ¿Es correcto afirmar que A y C tienen? Y mira las alternativas, la primera frase es para el primer espacio Mismo signo, signo contrario, mismo signo, signo contrario, tú dices bueno vamos a ver A y C, vente para acá, el valor de A y el valor de C El valor de A define la concavidad, si es hacia arriba era positiva, si es hacia abajo era negativa Como aquí, esto está concavo hacia abajo, tú puedes concluir que A es negativo, A es menor que cero Mira, C siempre es el punto de corte con el eje Y, mira el término independiente Que es el punto de corte con el eje Y, aquí donde cortó el eje Y, pum, más o menos en mi gráfica en este espacio ¿Dónde está en el eje Y eso? En un valor negativo, C también es negativo ¿Cuánto vale cada uno? No nos interesa, pero el signo de ambos es el mismo ¿Qué podemos concluir entonces? Que A y C tienen el mismo signo Ok, listo, ahora, con respecto a las soluciones de la ecuación cuando esto es igual a cero Cuando f de X es igual a Y, si tú dices Y igual cero, es cuando todo esto es cero Es decir, los valores de X que hacen que Y sea cero En otras palabras, te están haciendo referencias en este punto y en este punto que está aquí Mira que este punto Y vale cero y en este también Bien, ahora, ¿qué puedes concluir tú? Las soluciones tienen mismo signo o signos diferentes Están del lado derecho del eje X, por lo tanto, son dos valores positivos Si a este le llamamos X1 y a este le llamamos X2 X1 es mayor que cero, X2 es mayor que cero porque están de ese lado Por ende, ambos son positivos y tienen el mismo signo De allí podemos concluir entonces que tienen el mismo signo Tanto A y C y las soluciones también La respuesta correcta, ya la sabes, ya la sabes, ya la marcaste Ahora, B, no han dicho nada de B y quiero que indaguemos eso para repasar teoría ¿Qué pasaba cuando A era menor que cero y B se movía a la derecha? Mira que la parábola se movió a la derecha B entonces, por moverse a la derecha cuando A es menor que cero, B es positivo Si yo te digo a ti, menos X al cuadrado más 4X menos 3 Esta ecuación, por ejemplo, se comporta de ese estilo Mira que es cóncavo hacia abajo, B es positivo y C es negativo Podría decirse que se comportaría algo así Y sus soluciones son positivas Espero que eso haya quedado claro Mira que aquí indagamos un poco más Esto es un ejemplo solamente, no estoy diciendo que esa sea la gráfica de esto Y básicamente respondemos y completamos la frase ¿De acuerdo? Chao 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 Chao